Estaba yo platicando la tarjeta porque vamos a tener que iniciar una investigación. Por supuesto, nada más que ahorita me interesa continuar con ellos y por supuesto que esto no puede quedar así. Nada más que yo no... vamos, ustedes saben que las acciones de parte de la Defensoría son precisamente la protección. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. ¿Investigación sobre qué? Perdón. No, una investigación sobre quién fue, quién determinó eso. Claro, hay personas muy evidentes, es obvio. Entonces, yo tendré que hacer lo que pueda. ¿Se debió entonces permitir el acceso a los estudiantes? Sí, les debió permitir el acceso a los estudiantes, por supuesto que se les debió permitir el acceso. De hecho, algunos sí lograron ingresar y yo ingresé con ellos. ¿Se va a garantizar que no tenga represalia? Por supuesto, pero por supuesto que sí y en eso estoy. ¿Qué opina usted del operativo que hicieron? Bueno, híjole, yo creo que tendríamos que revisar algunas cosas y pues lo vieron ustedes. Yo creo que la opinión de ustedes es también muy valiosa. Pero usted, como ve, entonces es muy importante la integridad de los estudiantes y ver quién hizo este cerco de seguridad. Por supuesto que sí, de hecho, es lo que he estado haciendo y yo con ellos estuve precisamente acompañándolos. Lo que les acabo de decir, no me voy a ir y no me voy a retirar de ustedes hasta que estén seguros. Les di la tarjeta que es importante que continuemos esto. Y es importante que estemos unidos porque no es posible que se hayan tenido las restricciones. Y por supuesto que voy a estar con ellos y los acompaño y comparto, comparto sus expresiones. ¿Y por qué usted mismo está al pendiente de su seguridad? ¿Qué es lo que tiene? ¿De mi seguridad? De la seguridad de los estudiantes. Ah, no, porque es mi trabajo. Es mi intención protegernos y defenderlos. ¿Tendrá una cifra de cuántas denuncias van y cuántas observaciones van con violaciones a los estudiantes dentro de la Universidad de Guanajuato? Ahorita de este año ya vamos a 21, 21, 21, 20, desaperturados. ¿Ha habido alguna resolución? Sí, todos tienen resolución y de hecho están en la página y son públicas las que son recomendaciones. Hablaban de una sesión que hicieron de transparencia para ver estos datos que comentaban del tema del desvío. ¿Alguna información sobre ellos? No, pues nada más hablaba del presupuesto que tiene la Defensoría. Yo les decía las acciones que llevamos a cabo y que no tengo el dato ahorita para desmenuzarle cuánto se gasta en papelería, cuánto en agua, cuánto en luz, cuánto en teléfono, cuánto en gasolina, porque nos movimos a todo el Estado y hacemos promoción, capacitación. Pero la verdad desconozco las aceleraciones que hacía en cuanto a algunas circunstancias que la Defensoría no lleva a cabo. Yo quiero preguntarte algo frente a los medios de comunicación y es respecto de la actuación de la secretaria particular del rector general Luis Felipe Guerrero Gripino. Pedirle una petición, puesto que usted es la encargada de derechos humanos dentro de la universidad, que abra un expediente en contra de la secretaria aquí frente a los medios de comunicación para que sean testigos de que queremos iniciar formalmente un proceso, pues se nos violentó el acceso a un espacio público de una comunidad en la cual formamos parte y pues se nos discriminó. También hubo un apercibimiento por parte de elementos de seguridad que si bien no hubo una actuación violenta de estos mismos contra nosotros, pues sí hubo un encapsulamiento y utilizaron, hicieron todo lo posible para que no entráramos. Fue la resistencia estudiantil organizada la que logró que abrieran las puertas y, pues bueno, esperamos que se inicie un procedimiento y esperamos también las resoluciones, quedaremos pendientes. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Gracias.